Hello Golden Family, trillones de bendiciones. Hoy estaremos hablando de tres cosas que te recomendamos para que abras tu floristería o tienda de regalos y sorpresas. Hoy les voy a hablar sobre tres requisitos que necesitan para abrir una floristería. El primero es, y básico, aunque tal vez ni se lo imaginen cuál es, es la mentalidad. El hecho de pensar de que sí puedo, de que sí puedes, te va a permitir lograrlo. Ya que todo lo que te propongas en la vida es 80-90% mentalidad y 10-20% estrategia. Es decir, la forma como llevas a cabo eso que quieres. Así que si quieres abrir una floristería o un negocio de regalos, lo primero que tienes que tener es la mentalidad de que sí puedes. Y ahí en adelante encontrarás la manera de lograrlo. Por lo menos empezando la pandemia, todo el mundo pensaba, ay, no puedo trabajar. Bueno, nosotros en pandemia pensamos que sí podíamos trabajar y buscamos la manera. Gracias a Dios, mi esposo me presionó, me impulsó, no, vamos a buscar la solución. Y nos escribíamos por contacto con los proveedores, no había flores naturales, le poníamos flores artificiales. O sea, encontramos la manera. A veces crees que para abrir un negocio necesitas un registro, necesitas un poco de documento, necesitas impuesto. No, lo primero es dar los primeros pasos, las primeras ventas y luego puedes consolidar tu negocio fiscal y legalmente. También igualmente a veces pensamos que tener un negocio, tener un local, no hay gente que empieza en su casa y luego es que busca el local. Entonces cuando tenemos la mentalidad correcta podemos lograr todo lo que nos propongamos. Luego de tener la mentalidad correcta. Así que recuerden, no estoy diciendo que sea fácil, estoy diciendo que es posible. Así que a pesar de todas las adversidades, encuentren la solución y háganlo realidad. Otro requisito fundamental que necesitan para abrir una floristería es la disciplina. Ya que eso es lo que te va a llegar, los pequeños pasos a esa gran meta es la que te va a permitir lograrlo. Nada más el hecho de hacer un curso, leer un libro, ver un video, eso es una disciplina y una constancia que necesitas para a diario lograr una meta. Yo me acuerdo que yo veía, yo cómo hago esto, bueno, buscaba manera, hice un curso de globos que yo me acuerdo en ese momento, el curso nos costó 400 dólares. 400 dólares fue que para algunas personas sea un monto considerable, eso es otra cosa. A veces la gente, a veces queremos salir, progresar, voy a decir salir de abajo, pero queremos crecer y queremos progresar y tenemos que aprender que el dinero es algo relativo. Vemos un monto y decimos, wow, qué caro. O sea, las cosas tienen un valor, puede que tú lo veas caro o lo veas barato, es otra cosa, pero tienen un valor que debemos apreciar. Así que, o sea, crezca en la mentalidad y estemos dispuestos a invertir en nuestro sueño. Y lo tercero, ya saben, la primera es la mentalidad, la segunda los hábitos y la disciplina y la tercera, pero no menos ni por casos a seguir. Por lo menos si no tienes, puedes iniciar una floristería fácilmente, una tienda de regalos, haciendo un presupuesto limitado, armando unos 3 o 4 modelos. Que 3 o 4 modelos es algo tan sencillo, tal vez para mí es más sencillo porque sé hacer muchos modelos, pero es algo dentro de los límites aceptables hacer 3 o 4 modelos que puedes hacer en tu catálogo principal. Entonces ya con estos 4 o 5 modelos puedes empezar a ofrecer, también créense una página de Instagram, que es algo gratuito, una página de Facebook, promocionar entre sus conocidos o decirle a una conocida, mira, tengo un cumpleaños, yo te puedo hacer esto, ya nada más recupera la inversión de lo que van a invertir. Recuperan, o tienen el dinero para invertir en ese regalo y hacer esos 5 modelos y ahí ya tienen un modelo. Entonces vamos, den esos primeros pasos a seguir y crezcan y hagan sus felices realistas. Ahorita el emprendimiento está muy de moda, antes la gente lo veía más difícil, lo veía más algo estilo empresarial, ya no, ya está más a la mano en todo. Ya desde tu casa puedes iniciar un negocio. Así que ya sabes, da esos pasos que consideres necesarios para aperturar e iniciar tu floristería o negocio de regalos. Si quieres saber más, te quedó alguna duda, déjanoslo en los comentarios que con gusto te la aclaro. Y bueno, los dejo por aquí. Este osito les manda saludos, bellicitos, trillones de bendiciones. Y recuerden que también tenemos un curso presencial este 8 y 9 de abril. El 8 en Maracán y el 9 de abril en Caracas. Para enseñarles todas las técnicas de cómo hacer estos hermosos arreglos que hacemos, que son más de 10 años de experiencia. Los esperamos, les mando un golden abrazo, trillones de bendiciones y nos vemos este 8 y 9 de abril. Voy a estar subiendo contenido importante para los que quieran abrir un negocio, una floristería, más que todo, o un negocio de regalos como el de nosotros. Y bueno, cualquier duda me la pueden dejar en los comentarios, también nos pueden escribir a nuestro WhatsApp. Así que ya saben, los esperamos y cualquier duda nos pueden mencionar por esta vía o por WhatsApp. Les mando un golden abrazo y que tengan un día espectacular y maravilloso. ¡Gracias!